No sé qué hacer contigo, oye. Déjame ir para que nos sospechen. Es que yo necesito averiguar quién es el malparido que me está sintompear como... Hay unas personas que quieren conocerlo. Pueden ser sus mejores aliados en este momento. Su letra me violó. Es la pagar, bonita. Tú no puedes darte por enterado. Ya lo tenemos al hijo de... que mató a la Carmen de los plebes. Te lo voy a traer, mijo. Y tú ya te sientes mejor como para que hablemos del Chema Veneras. Pregúntenle a la gente del pueblo si han oído algo de un accidente aéreo. Venga, a ver, escucha, dígame una cosa. ¿Usted ha visto a este man? Lo reconoces. Pues la verdad no. Bueno, yo voy a mirar. Kashi. Déjala. Lo único que yo tengo del Chema Veneras es un hijo al que amo. Y por él quedaría todo. El perro me quitó la posibilidad de ser madre. La dolorosa manera de amar del Chema Veneras. ¿Y? ¿Entonces qué va a hacer de ti? No sé, lo que tu papá quiera. Ya ves que en este perro mundo de hombres, las mujeres al final siempre salimos perdiendo. Y tú, ¿y tú qué? ¿Sí lograste rehacer tu vida? Me salvé del Chema Veneras. Pero si no son los hombres, es la misma vida que te juro. ¿Han visto a este tipo? ¡Oiga, viejo perro! ¿Qué se ha visto a ese tipo? ¡Ey! Ya. La mayoría no entiende español. ¡Que no se meta! Yo soy la maestra. ¿Qué necesitan? ¿Ha visto a este hombre? Venía con su gente en un avión y desaparecieron. Dijeron que tal vez habían estrellado por aquí. No sabemos nada. Es la primera vez que nos preguntan. Ya han hablado con las autoridades. ¿Y es que a usted le parece que nosotros hablamos con la policía o qué? Usted, como nosotros, sabe muy bien cómo funcionan las cosas por aquí. Nosotros no consultamos a la autoridad. ¡Nosotros somos la autoridad! Veo que no abriste la boca del todo con el presidente, Mayrita. Buenos días. Buenos días. Así que esta es la caja menor de los casillas. Muy raro, ¿no? Esta gente ande sin protección. Y lo que veo es que no le está llegando merca por ningún lado. Pues háganle a ver. Ofrezcanle mercancía y protección. Y después vemos. Háganle a ver. Háganle. Con cuidadito, ¿eh? Señor. Ahí los tienes, Opi. Aquí están estos cabr**s cayéndole a los muchachos. Ahí los tengo, los tengo en la mira. Está bueno. Acá hay patrón, Jumbo. Ah, sí, mona. Patrón, tenías razón. Aquí están llegando ya. A ver, aguántame un rato. ¿Cuáles son sus propuestas para combatir el flagelo del narcotráfico? Piensa continuar con el camino trazado por su esposo, el expresidente Morejón, de atacar a los narcotraficantes como si estuviéramos en una guerra. Me parece que es preponderante atacar con todos sus medios al narcotráfico. Chetarrero, pásame el esquini. Sí, señora. ¿Qué ha sido, don Aurelio? ¿Esquini? ¿Qué ha sido? ¿Cómo es el guateque, güey? Hay unos vatos con merca y lana, don Aurelio. No es suficiente como para que lo levantemos. ¿Qué hacemos, patrón? Vamos a esperarnos a que tengamos un pez más gordo. Entonces, sí, ahí atacamos, ¿me entendiste? Sí, no, patrón. Otra cosa, patrón. Aquí está el vato que dio el vaso caso, el que reconoció al Ismael. Órale, a ese vato levántenlo. Pero lo quiero vivo porque mi hijo y yo tenemos una platicadita pendiente con ese cap... Ahí te dejo el vitaminas. Vas. Siguen por acá los señores. Así es, bonita. ¿Y por qué tanto interés? No se me ponga paranoico, soldado. Es solo curiosidad. ¿Y ustedes son de la guerrilla o del ejército bolivariano? Pues, podría decirse que servimos a ambas partes. Igual nosotros no tenemos fronteras, así que nos da igual. Y no me contaron, encontraron al señor, ni me dijeron cómo se llamaba. A él le dicen el super Javi. O el comandante Javier. ¿Por qué le suena? No, no, hombre, no. Si por acá pasa poca gente, o más bien, no pasa nada. Ya veo, ya veo. Suerte y buen día. Buen día. Oiga, para ser maestra la calle es bien valiente, ¿no? Enfrentársele a toda esa gente armada. Una berraquita. Ay. Ay, tranquila, que no le voy a quitar a su noviecita. Mira, yo no sé quién eres ni de dónde vienes. ¿Seguro que no te acuerdas de dónde vienes? ¿Qué estudiaste? Anda, rara, patrón. Anda, rara. Ah, ch... Ábrele. ¿Qué ch... ¿Qué estás haciendo, mujer? ¿Eh? Oye, que esa madre no se hace al revés. ¿Gará más fácil o qué? Mira, tata roja. El ejercicio me ayuda a abstraerme. No pienso. Ok, sigues evadiendo. ¿Qué no es mejor agarrar al toro por los cuernos? ¿Qué quieres? Y así soy. Capaz de actuar por repeticiones, sin pensar en nada, sin dolerme de nada. Así como dice el... Pelé le dice que trabaja para ti, el de las computadoras. me programaron. Ok. Oye, pero sí te dejaron el instinto, ¿no? Eso me consta. Pero resulta que estuve pensando las cosas y... Sí, quiero que trabajemos juntos, pero necesito que me des una prueba. Venga. Quiero que me entregues al jefe de la DEA en México, a Guillermo Colón. Niña, ¿cuál es tu nombre? Arelis Mendoza. Bienvenida a la embajada. Pasé a su oficina. Por acá. Bienvenida. Guau, ¿quién me iba a decir a mí que iba a ser la embajadora de mi país aquí en México? Esto no debe ser tan difícil, ¿o sí? Estamos aquí para ayudarla en lo que sea necesario. En verdad, urgía su presencia por acá. Eres mexicana. Bienvenida a territorio venezolano, porque aunque estemos en México, esto es territorio venezolano. Y quiero que tengas algo muy clarito, Arelis. La que manda soy yo. La más alta autoridad en lo civil, señora embajadora. Porque en términos militares es otra cosa. Quiero presentar mis credenciales. Soy la coronel Ámbar Maldonado, la nueva agregada militar de la Embajada de Venezuela en México. ¿Qué, ya? ¿Se te acabó el amor o qué? No sabes lo que me estás pidiendo. Sí sé lo que te estoy pidiendo. Claro que sí, ese cabrón jugó con tu cabeza, te reprogramó, no sé qué ching... Y si todavía lo defiendes, lo proteges. Te estás poniendo de su lado, estás defendiendo. No me estoy poniendo de su lado. ¿Cómo no? Por él estoy de pie y no en una cama de hospital. Él consiguió el dinero para operarme. ¿Y? A ver, te estoy dando la oportunidad de que trabajes conmigo. No la desperdicies, no se... No puedo entregarte a Colón. ¿Por qué? Porque si la situación fuera al revés, él jamás lo haría. ¿Cómo sabes? Porque lo sé. A ver, espérate, espérate. No estoy jugando, la neta. Al chile, no estoy jugando. Me tienes que demostrar que quieres trabajar conmigo haciendo esto. Si no, ¿para qué ching... lo tengo yo adentro ahí? Que no puedo entregarte a Colón. ¿Entonces? Al secretario de Seguridad del Estado, Bernardo Castillo. Te lo entrego en bandeja de plata para que hagas con él lo que se te dé la regalada gana. ¿Es conmigo la cosa? Lo estás diciendo tú. Ahora sí que cada quien se siente como lo que es. No se te olvide que los cerdos pueden ser muy feroces y se les molesta. Veo que los conoces muy bien. Claro que los conozco muy bien. Y sé que las mujeres prefieren a los cerdos en la cama en lugar de a los caballeros. Si no, pregúntale a Mayrita. ¡No, Bernardo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Eh, a ver qué está pasando aquí! ¿Eh? Castillo, ¿qué te pasa? Zuleta, ¿qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué creen que está en la cantina, pendejo? ¡A mi oficina, a los dos! ¡Órale! ¡Órale! Bueno, no estamos hablando de las buenas intenciones de un gobernante de acabar con el crimen organizado. Lo que tendríamos que preguntarnos es cómo se juntó la montaña de muertos y desaparecidos ante una instrumentación fallida como una guerra absurda contra el narcotráfico. No estamos hablando de mi esposo. La que se está lanzando como candidata soy yo. Y por supuesto que tengo un plan para mejorar el tratamiento del narco y con muchísimo gusto te lo platico en otra entrevista. Pero ahorita ya me tengo que ir. Gracias. Gracias a usted por la entrevista. Por favor. Un gusto. Gracias, Carolina. Hola, Begoña. Te presento a mi familia. Y me gustaría saber cuál es tu propuesta para garantizar la certeza jurídica en la comunidad gay. A ver, ¿estás grabando esto? No, apágale, por favor. Esto es algo distinto. Yo creo que el matrimonio debe ser hombre y mujer y esto habrá que revisarlo. ¿Qué vas a revisar? Nuestras familias ya existen. ¿Quién quería tomarse una foto? ¿Y solamente vas a escoger a personas heterosexuales para fotografiarte? Tú creas en la libertad de expresión y en la libertad de culpa, ¿verdad, Carla? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo respetar mis creencias? Porque quieres gobernar un país. Y este país, afortunadamente, es diverso. No puedes gobernar solamente para las personas que comultan con tus ideas. Cuando te conviertes en presidente, lo que tú creas pasa a segundo término. Que estés muy bien. Vamos a caerle, chata. Tiene como tres kilos, loca. Mi madre es skinny. Tres kilos no es nada. El patrón fue muy claro. Hay que levantarnos al tal mocho y a un par más para sacarles la información y también para ver quién ch... nos está mandando. Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero usted y yo sabemos que las cosas se van a poner perras. No podemos desaprovechar. ¿Sabes qué, mijo? ¿Ya concretaron eso? Todo bien, cabo. Esta gente es lo que está de su rugida de mercancía. Entonces, déles. Déles bastante. Hace esa cosa rápida, hace esa vaina rápida que ya me estoy mosqueando aquí. Me está entrando la rasquiña. No me quiero quedar aquí. Dale, dale. Tranquilo, dale concreto a eso, cabo. Entonces, ¿qué? Este es el que manda la parada en esto, ¿sí o no? Así es, ese. Es que tengo para ahí una melcochita para poner a circular, ¿sí me entiende? ¿Qué cuanta? La que quiera, papá. Solamente aquí hay un problema ese. Pues, primero tenemos que probarla y si nos gusta. Pues, ¿qué problema? No, yo le tengo aquí eso para ahorita. Aló, cabo. Ocho, yo concreté ya la cosa con Figueroa. Me voy a mover de aquí porque ya me está dando rasquiña en el culo. ¿Oís? Listo, cabo. Yo le aviso cómo va el baile. Va a estar dando vueltas. ¿Entendés? Mosca. Ya escuchó, mijo. Vamos a Perola a ver. Vamos a dar vueltas mientras estos manes terminan ahí. Vámonos. ¿Usted sí consiguió lo que yo le pedí, mi? Sí, señor. Tengo las armas y la munición en una bodega acá cerca. Bueno, déelo ahí mientras yo pienso a ver qué hago, ¿cierto? Sí, señor. Déelo ahí. Colón me sacó de la vida de mí que tenía con el Chema Venegas. Ahora que estoy haciendo mi vida de nuevo, lo necesito vivo. Él me puede ayudar a recordar algunas cosas. ¿Sí me entiendes? Sí te vas a entender. A Bernardo Castillo te lo puedo entregar a sangre fría. Ese güey me vale madres. Pero a Colón lo necesito vivo si quiero entender quién ch... soy. Ah, bueno. ¿Sabes qué? Te voy a dar la oportunidad de demostrarme para qué bando vas a jugar, mi reina. Pero pues ocupo que... me entregues la cabeza de... el tal Castillo. A ver cómo te portas. Por eso necesito salir de aquí. Ah, re. Te puedes ir. Pero a ver, acuérdame, ¿a quién me vas a entregar? Bernardo Castillo, secretario de seguridad del Estado. Confía en mí, Aurelio. Muy bien. En su cabeza. Le dañaste a dar un teléfono para que estemos en comunicación. No vais a quedar mal. Yo te dije, Aurelio. Confía en mí. Esta es mi guerra y yo lo voy a pelear. El Señor de los Cielos. Nueva temporada. Martes 8 de mayo. A las 19 centro. Por Telemundo.